Hoy un día muy productivo donde vamos a tener limpieza por zonas y un poquito más o sea que no te lo puedes perder bienvenidos a gloria en tu hogar me van a perdonar un poquito la voz pero ando agripada hoy es día de sacar las plantas a que reciban un tris de sol en la mañana que reciban unas dos horitas de del sol de la mañana porque el de la tarde imposible está están haciendo unos calores terribles y me las quema y vamos a regarlas hoy vamos a hacer limpieza por zonas es una limpieza que yo hago un poquito más profunda donde saco los muebles o sea me fijo que no esté de las cosas desorganizadas o sea no es solo sacudir y ya sino entrar un poquito más a profundidad vamos a organizar esta zona donde tengo todo lo de jardinería herramienta todas esas cositas que a veces necesita tener uno acá muy a la mano en la casa y claro también vamos a depurar como ya han visto a mi esposo y a mí nos gusta mucho intervenir nuestra casa él se encarga de hacer muchos de los arreglos y yo también yo me encargo como de la parte estética los muebles ese tipo de cosas y el de todas las reparaciones que haya que hacer por ahí aunque a veces se me demora un poquito pero bueno le vamos a tener paciencia entonces él mantiene sus pinturas sus pinceles mejor dicho y a los dos nos da pereza ir al cuarto útil porque queda literal niñas mi cuarto útil es como cuadra y media más o menos bajando entonces imagínense subiendo hay que tener aquí muchas cositas ya no está definitivamente hemos ido como seleccionando que va abajo y que va acá miren lo que había detrás de ese mueble hasta gusanitos de esos que se enroscan pero la verdad para tantos días que llevo sin mover ese mueble y para la cantidad de animalitos y bichitos que pueden entrar aquí por estar en como en en esta zona pues tan campestre no es nada pensé que me iba a encontrar cosas peores esta nevera de esos sistemas de antes que tenían como resistencia atrás donde él colgaban los tenis las mamás para que se nos secaran para el colegio la camiseta al menos aquí en colombia bueno de ese tipo lo que pasa es que ya esa resistencia no calientan igual con un plumero y con un cepillo sacudí muy bien y aquí abajo si pues normalmente no hay tanto porque yo permanentemente pues estoy parriendo con esta escobita que es de dolar city y me encanta porque es muy delgadita y me entra perfectamente casi hasta el fondo en su mayoría lo que me encontré fue mucho polvo mucho polvo mucho polvo mucha lanita mucho polvo mucha tierra que eso es inevitable algunas de ustedes me han dicho que corra la nevera acá hacia el rincón o sea más cerca de la cocina o sea no la tenga ahí donde la ven sino que la corra al espacio que ven que dejé vacío pero resulta que ahí está el gas la llave del gas y hay que dejarle hay que dejarla fácil de abrir o cerrar por si una emergencia además hay un murito mírenlo ahí ese murito hace que la nevera se me salga mucho entonces como que cualquier 10 15 centímetros en este espacio tan angosto hace que la cocina se vea como muy apretada o el paso me se me sale como muy acá al frente entonces por eso es que la tengo allá porque por espacio para que el pasillo se vea como más fluido y no haya algo que estorbe tanto el paso ahí con el vino motra pero que ustedes ven que está impecable voy a limpiar paredes en la parte de atrás simplemente a pasárselo por si quedó algo de rastro de polvo yo ya lo había sacudido con la escoba me perdona que ahí se me desenfocó y lógicamente voy a trapear esa zona ustedes no van a ver que se ensucie mucho el trapero pero les garantizo que con el polvo que saqué esa agua quedó sucia o sea no se le pegó tan tanto al trapero pero sí quedó quedó sucia esa agua porque claro había mucho polvo yo no todas las veces uso guantes la mayoría de las veces y sobre todo si uso algún detergente ahí sí o sea un como un límpido o si algún algo que sea muy fuerte o un oxígeno activo o un blanqueador algo así pero a veces no a veces me cuando digamos hoy tengo que arreglar mi uñas después de esto dije ahí que bobada de vamos derecho y bueno y como mantengo la el trapero tan limpio no no me da como asco porque pues es mi casa y y yo mantengo todo pues como me gusta a mí no yo la nevera claro que la limpio pero acá arriba pues me queda me toca subir y mire míreme en el polvero porque claro casi nunca lo hago arriba o sea luego le paso el plumero o algo así la grasita de la cocina quieran o no se va pegando como ahí y va como haciendo que el polvo se quede míreme espérenme les muestro el trapo míreme en la cochinada o sea a mí también se me ensucia la casa no crean bueno la parte que ven que no accedo me toca bajarme y subirme por el otro lado y llegar allá bueno enseguida la pero no crean que se me quedó esa esquina ya pendiente no quiero yo sé que eso le da algo a uno dice en la mente como oye esa esquinita no la vio no yo sí la vi ya limpio pues ya limpio allá al otro lado sino que no les corrí la cámara y paso a darle una sacudita a la nevera en la parte que que nunca puedo limpiar porque está ahí la estantería lo importante no es tener y sino saber dónde guardar y cómo miren por ejemplo ahí puse dos taquitos de madera, aquí la casa tiene mucha altura y la escalera para que se sostenga bien porque hay que ponerla como a nivel de las escaleras, las que han visto mi canal saben que afuera tengo escaleras en el frente de mi casa, entonces hay que poner esos tacos como nivelando y por allá nos encontramos los tacos perfectos y ya el señor de las goteras, del techo, de todo nos dijo no me boten los tacos, que cuando venga un arreglo necesito esos tacos, ahí se le tienen porque son indispensables para el que se quiera subir al techo de acá en una escalera, hay que poner dos cuerpos largos, a veces tres o sea es que es muy alto, la altura es mucha, entonces hay que trabajar ahí estos canastos que tienen, herramientas y las cositas de jardinería, simplemente saqué y depuré algunas cositas que lo vieron al principio del vídeo y ya, el resto es volver a colocar ahí qué cintas, qué estornilladores, yo pronto enseguida les muestro con más detalle aquí hay mucho, se puede entrar mucho bicho, cucarachas, no sé, alacranes, entonces mi esposo mantiene vaigón, no sé qué, aunque yo trato de mantenerlos muy a raya, no sobra, pues no sobra que pronto algún animalito de sus por ahí, se camufle y hay que estar preparado entonces este es el rincón de arte de mi esposo, el arte de él es arreglarme la casa, los dañitos que haya por ahí, pintarme algún murito, ese tipo de cosas, las bases de materia, bueno en fin y tiene aquí todas sus herramientas, sus trapitos para que para pintura de aceite que el de la pintura café, que el de la no sé cómo, bueno y vaya, bótenle cualquier cosita para que vea entonces hay que al menos de vez en cuando organizarle Chau! Bien, Chau! Cnta & Chau! Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De la cámara no parece que hubiera mugre. Pero si hay. Aquí les abro el trapero. Pero como que con la iluminación de la ventana. Se ve la trapera muy blanca. Pero no está tan blanca. Bueno yo sí la veo muy café. Eh, porque si saque polvo. Pues ¿qué hacemos pues? Ahí había mucho polvo. Miren el mueble de mis jabones. Miren que pongo un trapito ahí. En ese mueble. Donde tengo los jabones. Ahí pongo un trapito. Y lo quito cuando termino de lavar. Porque normalmente ahí es donde me caen como la goteritas. Gloria, ¿dónde está el trapero giratorio, el del balde azul, todo bonito, el del barreño azul, todo bonito, como le digan ustedes? El trapero está ahí, pero ya no lo uso casi para trapear, porque él escurre bien, pero a mí me gusta que escurra mejor. Entonces, si no tengo ningún dolor en las manos ni nada, yo prefiero mi trapero tradicional definitivamente. Lo estoy usando para limpiar las paredes o sacudir o así. ¿Es malo? No, no es malo, es bueno. A mí me salió bueno, pero yo definitivamente como que siempre termino cogiendo este traperito, este que ven aquí. Quitar jabones y con esta cera se le agrego un poquito de agua. Miren, ese trapito que vieron ahí es el que quito enseguida para que no me dañe la biblioteca, este. Seco y ya. Le agrego esa cera al barreño con un poquito de agua y listo. Con eso voy a trapear toda la casa. Esa cera la consiguen en D1. A mí me ha gustado. Alguien me dijo que la cera le manchaba el piso o algo así, pues el de nosotros no. No sé, hasta ahora no, ya vamos para dos años. Ahorita en mayo cumplimos dos años. Y a esto se le da mucho trapero, mucho, no poquito. Tenemos otra cera polimérica que yo se la doy de vez en cuando, sobre todo la cocina, porque la cocina es lo de más alto tráfico y no hemos podido que coja como el brillo que queremos. O sea, que uno sienta en el zapato que está como lisito el piso, como suave. Esto no deja liso como decir que uno se caiga, no. Pero uno siente que el piso está limpio, que no sé. Yo me entiendo. Esas son bobadas. No hay nada como el trapero tradicional. O sea, los otros están muy lindos, muy chéveres. Me sirvió. Me sirvió porque cuando lo compré, lo compré porque me estaban empezando a orler las manos. Pero es un tema ahí de, un tema ahí que tengo yo de algo raro que tengo. Pero yo en este momento estoy limpia y no me duele nada. Entonces, hagámosle. No es nada de túnel carpeano ni de eso. No, eso es. Unos anticuerpos antinucleares que hacen que de pronto de vez en cuando me duela hasta el hopo. Pero bueno. ¿Qué es el hopo? No sé. Bueno. Sigamos limpiando aquí. Un tip para que tu casa se vea limpia sin limpiar. Mantén trapeaditas las esasas. No trapeza arriba, no trapeza abajo. Pero las escalas diario. Porque, digamos, en esta casa que son de madera. Abre uno la puerta y lo primero que ve es el polvo de las escalas. O sea, uno sabe que hoy no hubo aseo aquí o que venteó o que hay mucho grano porque lo nota en las escalas. Entonces, hay que mantenerlas impecables. Y para el lavadero, miren. Este lavadero no sé por qué recoge agua aquí en esta esquinita. Por la noche mi esposo siempre, antes de acostarse, lo seca y le pone los dos taponcitos que tiene ahí. Que, por cierto, les está dando la sombra y parece que estuvieran sucios, pero no es la sombra. Y eso hace que esos taponcitos, que el lavadero no se te ensucie tanto. Eso es un gusto, no mirar la casa así. Y no solo que se vea así, limpiecita, sino que uno sepa que está limpia. Porque a veces uno la ve como bien, pero uno sabe que no. En cambio, así uno siente, huele limpio. Les voy a mostrar, por allá está mi hijo tociéndome, le disculpan que también anda gripado. Miren, acá tengo mis sandalias, que las lavé, estoy descalza, y mis escobitas al sol. Eso 10 minutos, pues enseguida las entro. O sea, yo ahí normalmente no dejo cosas así, pero con este verano, pues es que mientras les hablo, ya. Chao, eso se secó. Y lo mismo la cocina, nos quedó impecable. No va a durar mucho porque enseguida hay que hacer almuerzo. Ja, ja, qué dicha. Después de que ya estaba todo listo, otra vez a ensuciar la cocina. Esas son las cosas de la vida. Ni modo. Miren cómo me entra el sol a la cocina, miren. Y a la mata, a la planta. Sí la ven, lo ven. Me encanta. Eso fue una decisión perfecta. Haber quitado ese techo que tenía ese patiecito ahí, porque oscurecía la cocina en cambio así. Hay épocas del año donde me entra el sol y me parece así como fantabuloso. Miren, aquí nos quedó el mueble organizadito y limpio. No es divino, pero está organizado. Está limpio. Me perdonan. Por allá toció mi hijo y no quiero quitar el video. Les quería mostrar antes de irme un cuadro que yo tenía y no me gustaban mucho los colores y eso. Ay, miren. Espérenme. Miren cómo entra el sol de lindo ahí. Me encanta. Yo todo lo que sea sola. A mí me encanta. Y mi hermana me lo modificó y miren cómo quedó precioso. No sé dónde va a ir, pero ahí me gustó. Lo puse ahí por soltarlo y me gustó. Mírenme la letra que mi esposo normalmente tiene encima del escritorio. Como quedó bonita ya. No sé. A mí me gusta. Y el cuadro raro ahí es distinto, pero me encanta ahí como escondido. No sé. Me gusta. Regálenme un like, suscríbanse y no olviden que esto es Gloria en tu hogar. Gracias. 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 Gracias.